¡Suscríbete al canal! 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 Amarógrafos aquí a favor. No, pero yo me imagino, yo me imagino. O a Jessica. O a Yuverki. Este programa no tiene por supuesto. Ajá, ajá. El rubio no encuentra que decir. Señores. No, se puso nervioso. Señores, quédense en sintonía porque continuamos con más sorpresas, farándula, entrevistas súper importantes en este espacio. Y más de las vacaciones de Elber y Lisa. Más de ella. Y ahorita me sacan una foto por ahí de esas que yo me tomé. ¿Tenemos la memoria aquí? Ay, ay, ay. Nos vemos ahora, gente. Fue tu mirada una obsesión. Ver tu sonrisa fue mejor que ver caer el sol. Me vuelves loco, pero no sé si me atrevo. Ese cuerpecito tiene músculos de acero. Ahí eres tú. Convienes el poder bailar esta canción. Es que eres tú que me mata con su cuerpo. Es que eres tú la ladrona de miel.